Muy buenas tardes, mi nombre es Rode Esther Caballero Collí, mejor conocida en el gremio periodístico de Playa del Carmen como Esther Collí, hermana cercana de Marta Caballero Collí, quien trabajaba en el Ayuntamiento de Solidaridad en el área de comunicación social y que desgraciadamente perdió la vida a consecuencia del COVID-19, sin embargo este video lo hago para aclarar que mi hermana Marta, efectivamente ella escribió una carta donde además de despedirse de su familia, responsabiliza, aquí pueden ver, al director de comunicación social Román Nahum, de negligencia laboral, como pueden ver, es una carta que viene membretada del IMSS, son dos hojas donde se puede ver de puño y letra de mi hermana y donde se pueden también ver, para quienes la conocieron, que es su letra, es su firma. Este video lo hago con el único fin de que ya no se cobren más vidas.